Sabemos que Android 13 no fue una revolución tan grande como lo fue Android 2 en su momento, pero en este caso, para la versión más reciente del sistema operativo, vemos que se está centrando en mejorar la experiencia de usuario a través de cambios en aspectos como lo es la seguridad, privacidad o el rendimiento, aunque esto no significa que no vayan a haber más cambios. Pues les cuento que desde el blog especializado en la parte más técnica de Android, han compartido algunos cambios que se han visto en la beta más reciente del sistema operativo, que posiblemente pueda estar llegando con el paso de las semanas. Así que haremos un rápido repaso sobre estas novedades que se encuentran en desarrollo que posiblemente las podamos ver muy pronto. Durante mucho tiempo se ha rumorado sobre la posibilidad de que Android pueda introducir su propio modo de escritorio nativo al puro estilo de Samsung DeX o Motorola Ready, y todo parece indicar que Android o la versión Android 13 QPR 1 esconde en su código un nuevo modo de escritorio en fase de desarrollo donde se han podido descubrir que cuando el modo de escritorio de Android 13 se activa, se oculta el modo multiventana del menú de aplicaciones recientes y se permite el uso de la barra de tareas inferior. Hasta el momento no hay confirmación de que este modo vaya a estar disponible para los usuarios pronto, aunque el programa beta de Android 13 QPR 2 dará comienzo esta misma semana y posiblemente podamos ver cambios que puedan confirmar datos al respecto de poder generar ese modo de escritorio en nuestro móvil Android. Android 13 está introduciendo una opción que permite utilizar una barra de tareas en tu dispositivo Android independientemente del tamaño de pantalla. Actualmente hay un desarrollador que logró activar esta opción y demostrar su funcionamiento. Como se aprecia en el video, es como un estilo de dock que nos permite colocar las aplicaciones que más utilicemos al puro estilo de Mac. Bastante interesante porque nos facilitará mucho el manejo de la pantalla dividida con tan solo arrastrar las aplicaciones desde ese dock. Tanto Apple como Samsung han introducido nuevas opciones de personalización en las últimas versiones de sus sistemas operativos. Hablamos del iOS 16 y el One UI 5, uno para iPhone y el otro para las versiones de gama alta de Samsung. Una de esas opciones permite personalizar el reloj de la pantalla de bloqueo, pudiendo elegir entre diferentes estilos y colores. Google ya había experimentado una función similar en el pasado. Sin embargo, en Android 13 se ha retomado nuevamente su desarrollo y es posible que próximamente se incluya la opción de elegir un tipo de reloj personalizado para mostrar en la pantalla de bloqueo del sistema. Una opción bastante interesante porque con el Always On Display podría permitir una personalización que, bueno, podamos ponerla a nuestro gusto, ¿no? El tipo de hora o la fuente, bueno, como puede suceder o como sucede actualmente en los sistemas operativos de iOS y la capa de personalización por parte de Samsung en sus equipos de gama alta. Otra novedad de la beta más reciente de Android 13 es la opción de compartir una grabación de la pantalla parcial, lo que significa que únicamente se captura el contenido de una aplicación concreta o un espacio concreto de ese video. De esta manera se evita que se comparte información sensible o privada dado que la grabación se limitaría únicamente a la aplicación elegida por el usuario. Todas estas funciones no vienen enfocadas solamente para los móviles Android, me refiero a los celulares. También vendrían nuevas funciones para lo que son las tabletas Android. Ya se ingresaría a este mundo de tablets y con la beta de Android 13 vemos que esconde o según la información un cambio que probablemente pueda ir dirigido a estos gadgets. Bueno, hablamos de las tablets. Se trata de un nuevo tipo de botón flotante lateral que permite abrir algunas aplicaciones desde cualquier parte, como por ejemplo Google Keep. De esta manera sería posible tomar notas mucho más rápido sin tener que andar buscando la aplicación en el cajón de aplicaciones. La Google Pixel Tablet está en camino, aunque hemos visto ya una versión sobre ello y una de las grandes ventajas frente a otros dispositivos de este estilo reside en la capacidad de convertirse en una pantalla inteligente al acoplar un dock. Para ello, el dispositivo incluiría un salvapantallas mejorado en donde se podrán añadir widgets. Ahora, gracias a la información que se ha filtrado sobre esos códigos, se ha sabido que Android 13 QPR1, que es la versión, incluye un mayor número de estas compilaciones o widgets. Además, se espera que este salvapantallas mejorado esté disponible para otras tablets más allá de las Pixel. Si bien, pues, muchos de los widgets serán exclusivos de las tablets de Google. Ya pasando al mundo de los televisores inteligentes, la versión de Android para televisores también se ha actualizado y en su código se han encontrado indicios que apuntan a la llegada de una de las mejores funciones de Android en su edición para tablets y móviles, el soporte para pantalla dividida o pantalla partida, por lo que podremos dividir el televisor en dos pantallas con esta función. Por el momento se encuentra en fase de desarrollo, pero probablemente estaría llegando en una futura actualización de la plataforma. Muy bien, pues, estos son algunos de los cambios más importantes que están ocultos en la beta de Android 13 en su versión QPR1 o QPR2, que vendría siendo, podríamos decirlo que la oficial. La QPR1 está en desarrollo, pero ya pronto estaría llegando la 2, en donde podríamos estar confirmando en el código fuente del sistema operativo estas nuevas funciones, que posiblemente alguna de estas podrían estar llegando a los usuarios que cuenten con los dispositivos Pixel o Google Pixel como tal. Por el momento, pues, estaremos pendientes en caso de que lleguen estas funciones con el fin de irles notificando estos cambios o estas novedades. Si quieres aprovechar tu dispositivo al máximo, te invito a que pases a orientadormovil.com. ¿Dudas o inquietudes? Dejala en los comentarios. Soy Julián y nos veremos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!